¿Qué es la doctora Marcia Lozada? Algunas conozco, otras me resultan extrañas, ya no son familiares. Acá hay fueros, están en el fuero civil, laboral, a ver para que nos ubiquemos un poquito. ¿Laboral? ¿Familia? ¿También? Bueno, importante. Así también vamos viendo. Bueno, evidentemente que este taller va a comenzar con mesa de entrada, después van a ver los sistemas de notificaciones judiciales y por último, le extorto. ¿Por qué? Tratamos de darle una charla. ¿Justamente para qué? Para revalorizar, digamos, la mesa de entrada. Que la mesa de entrada es un sector del juzgado que durante años fue perdiendo un poco de prestigio. Pero que evidentemente tiene muchísima importancia, muchísima, ¿por qué? Por las consecuencias procesales que tiene un cargo no colocado en su debida forma, en un escrito. Entonces, evidentemente que el personal que está en mesa de entrada, tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacidad, capacidad, conocimiento, predisposición. ¿Ante quiénes? Ante los profesionales, los terceros que eventualmente comparecen en el juzgado con alguna consulta y con las partes del proceso que concurren al juzgado. Entonces, ¿ustedes qué van a demostrar? ¿Qué tienen que demostrar? Educación, respeto, cortesía e igualdad en el trato. Así, como a nivel personal, nosotros, en la vida social, mostramos educación con nuestro saludo, con nuestros pedidos, el por favor, el gracias, lo mismo lo tenemos que trasladar al ámbito laboral. Entonces, y en mesa de entrada es muy importante. Mesa de entrada, yo siempre he dicho, ¿por qué? Porque es la cara del juzgado. Es decir, ustedes están y cumplen una tarea que no cumple ninguno del sector del juzgado. Ustedes saben que tienen mesa de entrada, las personas después que decretan, en la secretaría y la señora juez o el señor juez. Entonces, ustedes son la cara visible del juzgado. Entonces, en ustedes recae mucha responsabilidad. Así es como cuando, como les digo, entonces, esa tarea que desempeñan, que decimos que es, ahí podrán ver en la filmina, la cara visible del juzgado, ustedes tienen la atención al público, la imparcialidad, la distancia, la neutralidad, y ya les voy a ir explicando por qué. Entonces, ustedes reciben, despachan, atienden e informan a todos los profesionales, a los profesionales que son parte, ¿no es verdad? Muy bien. En esa, en esa, digamos, en esa tarea suya, ustedes tienen, cuando hablamos de la educación, ¿a qué nos referimos? Ustedes no pueden referirse a profesional diciéndole, hola doc, ¿cómo estás? No, buenos días doctor. Le vienen y le preguntan una causa, ¿está la causa tal? No sé, no me importa, no sé, no sé, no, no pueden responder de esa forma. Espera un minuto doctor, ustedes ya saben que el soporte informático está encargado de las causas y todo lo demás. Entonces, espere, por favor doctor. Yo vengo con tal cuestión, vino a la parte, o vino a la tercero, el abogado que se presenta, o sea, de mal talante. Porque ustedes reciben, reciben las alegrías, los enojos, las decepciones de los profesionales y está en ustedes, o sea, cómo tratar a ese personal, tranquilizarlo, decirle, espere un minutito doctor, por favor, ya van a ser atendidos. Hay una acordada, la 3070, que establece el horario, ¿no es verdad? Ya establece el horario de 7 y cuarto a 12 menos cuarto. Entonces, hice el horario de atención al público de despacho. Muy bien, en ese horario puede ser personal, o sea, los profesionales se presenten. Pero ¿qué puede pasar? Que a la 1 menos cuarto se presenta el abogado con varios escritos para recibir, que le pongan cargo, copias para traslado y demás. Y en el apuro, o sea, no son ustedes bien tratados. O sea, así como ustedes lo van a tratar con respeto, de la misma forma ustedes merecen el respeto. Entonces, momentito doctor, espera un minutito, ya vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el cargo es fundamental y por el apuro del doctor que viene fuera, o ya venciéndose el término para retirarse, ustedes pueden cometer errores. Entonces, ahí tranquilizan, que esperen. La culpa es de él, que vino más tarde, no de ustedes, que están desde las 7 y cuarto hasta la 1 menos cuarto. Entonces, ustedes dicen, el artículo 57, 58, perdón, del Código de Procedimiento, dice que los profesionales merecen el mismo respeto y consideración que los magistrados. O sea, equiparan, ponen de perfecto, le vamos a dar respeto, pero ellos también a ustedes lo deben respetar como empleados. Y si ustedes ven que están con palabras inapropiadas, ofensivas a su persona, momentito doctor, espera un minutito, ¿qué hacen? Comunican a su jefe inmediato, que es la jefa de oficina, la jefa de despacho. Si no está, van a la secretaria. Y la ponen en conocimiento, puede ser que el doctor vaya venido, digamos, esa mañana no bien, entonces, o sea, con términos ofensivos, porque también ustedes tienen que tener presente que para cada abogado su causa es la más importante. No importa nada, o sea, el tarea que ustedes realizan, las otras causas, no. Toda su atención la quieren en él, de parte de ustedes. Y entonces, en ese fervor de defensa de su derecho, pueden cometer atropellos hacia ustedes. Y entonces, ahí ustedes. Con respeto, disculpe doctor, tráteme de buena forma, o disculpe, su consulta va a ser evacuada, no por mí. Ya la llamo al jefe de despacho o a la secretaria. Ustedes nunca digan, no, no sé nada, o sea, le preguntan, no sé nada, se equivocó, no está. No, momentito. Espero doctor, voy a consultarlo, voy a ver, voy a hacer esto. O sea, ustedes acuérdense, en el juzgado hay una cuestión jerárquica. Está la señora jueza o el señor juez, sigue en segundo orden, la secretaria, después la jefa de despacho y el personal. Entonces, ustedes, no está la jefa de despacho, van a la secretaria, que es, en definitiva, la responsable de todo lo que ustedes hacen. Pero el equipo, por eso es importante que se hable de equipo. Ustedes, así, con el trato que van a dispensar, lo profesional, también tienen que tener, dentro del juzgado, en mesa de entrada sobre todo, formar un equipo entre sus compañeros, entre los cuales van a rotar las tareas. Si hoy va a coser uno, mañana o en una semana, se va a encorgar de la foliatura del cosido de expediente. Otro va a hacer la ceda de notificaciones, en el casillero, poner todas las diligencias que sean necesarias. Se va a detallar las funciones que van a ir cumpliendo. Y es importante que vaya rotando. ¿Para qué? Para, en caso de inexistencia de alguno de los que cumple una función específica, el otro sepa suplir esa tarea. Entonces, por eso es importante, o sea, no solamente que ustedes son la imagen del juzgado, funcione individualmente con capacidad para responder al profesional, sino también en equipo con todos sus compañeros, a los cuales también tienen que tener respeto, consideración, ser solidarios, decir, bueno, muy bien, acá tenemos que ser más capaces, agilizar el trámite en esto, mejorar en aquello, poner predisposición. Y yo siempre digo, es una cuestión de actitud. Ustedes ahora van a comenzar, o sea, están en mesas de entrada, después pasan a decretar, van haciendo carrera judicial, hay un escalafón, o sea, se tienen que ir capacitando. ¿Cómo se van a capacitar? No solamente a través de los cursos que pueden hacer, sino también de las herramientas que el juzgado les brinda. El código de procedimiento tienen que tener permanentemente ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que tener conocimiento de las causas, cómo se van tramitando y demás. De a poquito, más allá del conocimiento de recibir un cargo, de recibir el espíritu, ponerle el cargo, que ya lo vamos ahí viendo y demás. ¿Me entienden? Entonces, la tarea que ustedes realizan es fundamental, es relevante, es una tarea de la cual ustedes tienen que dejar los problemas afuera cuando ingresan a barandilla y atendan al profesional. Recuerden, no son empleados de la administración pública, son empleados del poder judicial.